y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un excelente vídeo informativo y una excelente recomendación voy a irme ya al grano porque sin duda pues ya sabemos que se acerca este evento 24 de junio donde microsoft pues presentará el nuevo windows todo lo relativamente sorprendente acerca del sistema que en teoría será windows 11 o zoom valley no se sabe nada se ha confirmado hay aclararlo nada se ha confirmado son meramente filtraciones y rumores y microsoft sigue pues jugando sigue troleando nos y el día de ayer pues mira nuevamente vuelve a jugar con el número 11 con una nueva decisión que aumenta la expectativa sobre la posible llegada de este sistema de windows 11 y justamente publicó un vídeo de 11 minutos no te lo pierdas de 11 minutos exactos de sonidos de inicio de varias versiones de windows todos están ralentizadas en un 4000 por ciento y es que dice microsoft que si te cuesta relajarte porque estás emocionado esperando lo que es el evento del 24 de junio puedes hacer un viaje lento recordando los sonidos de inicio de windows 95 xp y 7 ralentizados microsoft nunca hace esto de publicar un vídeo justamente de 11 minutos de hecho todo el registro no hay ningún vídeo de 11 minutos así es que aumenta la expectativa hay que recordar que el evento se va a llevar a cabo el 24 de junio a las 11 am hora del este y bueno porque el vídeo dura 11 minutos muchísimas pistas que darían a lo que sería el próximo windows 11 y si no créanme que sin duda será un tremendo pero sin duda un gran troleo por parte de microsoft así es que ya lo sabemos el mismo líder de la firma satina de la también habló sobre el windows únicamente marcándolo como windows y bueno también windows la ire a seguir una página de soporte de yigut donde se pudo leer únicamente windows un bali no windows 11 así es que pues mira déjame saber qué opinas 11 o zoom bali vamos a pasar directamente ya el grano con respecto a que debes de tener excelentes licencias totalmente certificadas totalmente legales totalmente validadas y señores de junio con las excelentes promociones que tienen para todos ustedes good offer 24 que justamente lo estamos viendo acá tiene excelentes descuentos y van a llevar a cabo un evento del 18 al 28 de junio donde estarán ahí proporcionado diversas licencias de juegos totalmente accesibles de licencias de windows de office básicamente sin dudas son magníficas puedes adquirir lo que es el windows 10 la clave original la clave para 32 o 64 bits de un solo es totalmente global y bueno directamente registras en good offer 24 le das aquí en adquirir ahora en comprar y posteriormente aplicas lo que es un código de descuento que te voy a estar dejando abajo en la descripción que es gd ma vamos a darle ahí en aplicar vamos a esperar un poco y justamente aquí lo tenemos nos lo rebaja a 15 con 20 hay que sacarlo que para el 18 al 28 se van a estar llevando a cabo esa clase de eventos sensacionales donde van a estar proporcionando códigos de descuento de hasta el 35 por ciento si es que es importante que no te pierdas los vídeos que estaré lanzando para lo que es este súper evento de good offer 24 y dicho esto una vez que ya pues nos cuesta esta ganga de 15 con 20 procedemos a los métodos de pago que son totalmente confiables faster pay oxxo el bitcoin si es el que tienes lo que es vainas que es que tienes otro wallet pues mira puedes hacerlo de una manera sensacional transferencias de banco y dicho esto ya una vez que se realiza todo esto vamos a darle directamente ahí en realizar lo que es el pago esperamos un poco se vincula lo que es el wallet pagamos ahí escaneamos lo que ese código ahí por ejemplo el código qr y realizamos lo que es el pago procedente de la licencia y una vez realizado lo que es el pago pues obviamente en tus órdenes de compra ahí en tu cuenta en tu user center pues se estará apareciendo lo que es tu licencia ahí lo que es tu pago tu orden y bueno simplemente es tan fácil como copiar lo que es tu licencia ahí obviamente a tu correo también te llegan unas instrucciones de cómo activarlo pero es muy fácil es simple y sencillo tanto como irte a configuración actualización y seguridad en la parte de activación puedes directamente darle clic ahí en cambiar la clave de producto una que tengas ahí fake pues obviamente la remueve una que sea totalmente original y cuando reinicias pues es claro te estarán marcando aquí que windows 10 está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que es lo importante de poder adquirir una excelente licencia acá en google for 24 ya lo sabes te voy a estar dejando todas las excelentes recomendaciones pues directamente ahí podríamos darle lo que es el filtro podríamos observar que tienen windows 10 home windows 10 el profesional el ltc en 2019 ahí por ejemplo windows server una combinación de office 2019 con lo que es windows 10 y 2016 de igual manera windows 7 también por ejemplo si bien es cierto que ya no tiene soporte pero aquí tiene lo que es un soporte extendido con una licencia y también por ejemplo pues mira ahí el office 365 plus inclusive el 8.1 el server y también lo que es proyecto vision acompañado de windows 10 así es que pues son unas excelentes recomendaciones las excelentes ofertas que tienen para todos ustedes los de woodoffer 24 y ya lo sabes como he dicho aplica el código gdm a y de igual manera ojo aplicarlo del 18 al 28 de junio porque va a haber excelentes mega promociones finalmente me despido ahora sí recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver ya lo sabes en un futuro vídeo master tuto fuera pisa oh 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 oh